En la última sesión de consejo, tratamos la ordenanza para que salga a la venta un nuevo lote. Este lote surge de un loteo que se había hecho en la gestión anterior. El que había salido adjudicado no pudo pagarlo, se fue a vivir a otro lado. Entonces, el lote vuelve al municipio y vuelve a ponerse a la venta. Es un lote que está sobre calle Perón, casi llegando a Catamarca. Tiene 430 metros cuadrados y por el tamaño es que se decidió que vaya a licitación con sobre cerrado. Los últimos 2, como lo veníamos anunciando también, la declaración jurada está en mesa de entrada y la base mínima es de 2 millones. El resto puede financiarse en cuotas y obviamente que la prioridad es para vivienda única. Porque, ¿qué nos pasó con los últimos 2? Había muy buenas propuestas económicas, pero, bueno, de gente que tal vez ya tenía otros lotes. Entonces, se trató de priorizar esto de, bueno, de gente que quiera construir su vivienda o demás. Para eso está formada una comisión que es la que evalúa caso por caso y es la que toma la decisión de a quién adjudicárselo. El jueves pasado se hizo la apertura y ya están todos designados. Nada más que los nombres todavía no se dan porque tienen que cumplimentar con toda la papelería. Una vez que eso ya esté el trámite en marcha, digamos, ahí se van a conocer los nombres. Recién también me preguntaban, bueno, ¿por qué no lo damos a conocer? Que la gente que no tuvo novedades es porque no quedó. La gente a la que realmente se le adjudicó el lote ya se la contactó para pedirle una serie de documentación y poder finalizar el trámite. Sobrecerrado, pueden retirar la declaración jurada en mesa de entrada hasta el miércoles que viene incluso. El jueves ya se reúne la comisión y ahí ya determina, bueno, se hace la apertura de sobres y se determina a quién le va a corresponder este lote. En cuanto a los cinco que quedaban pendientes, ¿están en estudio? Ya la comisión ya resolvió también. Ah, también. Sí, incluso hay un suplente por esto de que si no se cumplimenta con toda la papelería y todo lo que se les pide, pasa el suplente a reemplazar a quien está dentro de los cinco titulares. Pero también ya están adjudicados. ¡Gracias!